Que onda gente, salí de casa después de meses, pero me dijeron que hay un gemelo mío por acá Lo voy a visitar a ver que onda Vamos a ver que onda Bueno, ya llega la casa, estamos acá Fiumba La gente me dice que soy parecido Para ustedes somos parecidos, tenemos más o menos la misma altura Es un poquito más alto, tenemos los dos ojos claros Tenemos tres membros chocos, así Todo eso, pero yo soy un poco más fachero Estamos acá en la casa de este hombre, de ese señor ¿A ustedes qué le parece? ¿Somos parecidos o no? Él es el señor Cristian Es armador de cubos profesionales Sí, no, no sé Sí, sí, sí Y arma murales como este Yo le traje No, amigo El cubo de Rubik de 10 pesos Da miedito, bro Es complicado En 30 segundos tiene que armar este cubo No, eso no lo arma En 30 segundos Este cubo es chino fuerte En 30 segundos 3, 2, 1 Ya 15 segundos Muy bien, guacho ¿Podés hacer la demostración con un cubo de verdad? Ah, la mierda Tiene todos los cubos ahí Miren la diferencia Este es muy épico La mierda Ahora con este A ver cuánto demora 3 segundos 3, 2, 1 Ya Seguro duró menos de... ¿Qué haces, cara? ¿Qué te haces el capo? Ahora tengo rengano ¿Se hace el capo? ¿Se hace el capo? Le voy a dar algo ¿Le voy a dar un cubo? Pero no es la Rubik, ¿verdad? Ah, ¿y eso? Es un cubo de madera Miren esto, miren esto Chequeen ¿Nada sexy? Me dijo Cristian que tiene un arsenal de mayonesa Vamos Esto es el universo de la mayonesa Miren esto Lo que vamos a hacer es agarrar Mayonesa Que la mayoría están vencidas O sea que no se pueden... No están vencidas Están vencidas No La mayoría se pueden comer Vamos a agarrar La mayoría se pueden comer Se pueden comer Vamos a agarrar un poquito de ketchup Es que hay miles, boludo Un par de ketchup Y lo que vamos a hacer es dibujar Dibujar con mayonesa y ketchup Acompáñenme Acá tenemos nuestros dos papeles Donde vamos a mostrar nuestro arte Entonces, este va a ser el dibujo de Cristian Este va a ser mi dibujo Al final, ustedes tienen que votar ¿Quién ganó? En los comentarios ponen ¿Ganó Cristian? Gané yo O sea, van a votarme a mí Porque vos sos tanto petado Primero va a ser Cristian el que dibuje, ¿ok? Vemos acá Todos sabemos que estas mayonesas de mierda Son más complicadas de abrir que la chucha No, ya fue, hay que dar Abrirlo a huevo Si no, no, no se puede Está abierto Empieza su dibujo Cinco minutos para dibujar Ya, empieza a dibujar ¿Qué será eso? Es una casa Es impresionante ese dibujo Está siendo una casa con un ketchup El sol de amarillo, man ¿Cómo lo haces de rojo? No, porque está re sangrentado, boludo La luna de sangre Y acá hay pibes cuando el fuego No, mejor no Que estén consumiendo coca No, pero si hay de coca es esta, pará ¿Qué? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Puto Ok, hay que hacer un... Ay, no, la cara No, al revés Exacto Y acá, este es negro Y este es blanco No, no, racista Sos un racista No, no No, este es el dealer Es un... Es un desastre este dibujo Boludo, es tremendo dibujo Muy bien, muy bien ¿Qué le parece este dibujo? Ketchup y mayonesa Voy yo No, se va, eh Y el ketchup Ay, mierda Está asqueroso ¿No te gusta el ketchup? No, no, está viejo No está viejo, boludo Dice que vence En el 2019 Bueno, ay, mierda Vence en el 2019 esto, ok Primero voy a dibujar El labio con rojo Listo ¿Qué le parece? Obra de arte, man ¿Quién es? El Nico Bizarro El mismo Nico Bizarro El Nico Bizarro, boludo A ver No, mirá como se abre, parece No, esto está épico, boludo ¿Eso cuánto? 50.000 dólares 50.000 dólares Lo dejo en ebay El link está abajo Épico Amigo, por favor Miren lo que tiene Christian acá Para, para, no, no Alguien antes de sacarlo ¿Me puede explicar ¿Qué es ese bicho? No es una rata No es un hamster Mirá, mirá, mirá Miren lo que es eso Hola, pequeño hombre No reacciona No es ni un conejo Ni una rata Ni un hamster ¿Qué es ese bicho? ¿Qué más se llama? Pelusa No, el bicho O sea ¿Qué peces es? Es una chinchilla Chinchilla Miren lo que es What? Miren lo que es, amigos Parece una suricata No, amigos No saben lo suave que es esto Se llama pelufo No, pelusa Pelufo se llama Ay, amigo Me quedé impactado, bicho Boludo ¿Cómo vas a tener un animal así? ¿Cómo vas a tener un animal así, boludo? Check in Enfocá Miren lo que tiene Christian, boludo Miren lo que tiene Christian No Amigo No No, por favor Amigo, ¿ves? Tecnología de punta esto, maravillo, boludo Tenemos algo serio que decirles Ponengan de serio No, no Más serio Es que no tengo que... A ver, mirá Más serio Más serio El tema de que somos gemelos no es una broma Y es que esa barba la esconde muy bien Esa barba la esconde muy bien Somos gemelos Le voy a demostrar Abrí Photoshop Dale Vamos a demostrarte una vez nuestra verdad Ustedes miren esto, ¿eh? No, no, no No, no No, no 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 No